Buen apogento constitucional Eh, ay, que soy improvisado por la ñaña Buen apogente del YouTube, ¿y cómo está? Vamos a encontrar al nuevo Marvel vs Capcom 2, el mejor juego de la existencia Ah, no sé si habrá gente el domingo Por algo no hago este nivel los domingos ¡Gente! Y aquí estamos con el, eh Hoy vamos a jugar unas partiditas del Team Fortress 2 Ese juego muy malo Que a la gente no le gusta Como a mí ¡Ah, cómo odio el Team Fortress 2! Por eso le dediqué una... ¡Hola, Kuki! ¿Cómo anda? No, no hay cuenta de indicación ¡Ay, me asustaste! Hola, José Gracias, José, por las barritas de cereal Gracias, José, por las dos barritas de cereal Se te agradecen Chao Chao Hola, Carlos AEDF Eh, hay caleta de gente No puede ser Oye, ¿cómo se me escucha? Yo no lo analicé Como que se me olvidó ver eso Gracias, José, por las barritas de cereal Gracias, José, por las dos barritas de cereal Chao Ya, se me escucha bien Repisado por ir con el pobre niño No, me dio pena Me dio pena Soy un monstruo No, pobre, pobre José Me dio dos barritas de cereal Me tengo que haber comido Estoy abriendo la de frutillas Me tengo que haber comido primero la de chocolate Espérate, ¿qué vas a jugar? ¿Qué vas a jugar? ¿Team Fortress? No, de hecho, no sé Al menos, no sé Me iba a sumir que el Team Fortress Pero a mí me invitaron recién Bueno, recién Lo concordamos ¿A cómo vamos a acabar con el stream? Eh, mañana Vamos a jugar y va a borrar la cuenta Si se pone un weá No, mentira Es una Verdad, parcialmente Hay una gente adictuada Está jugando de chill Como dicen los cabros Cuatro personas Pola, chucha A ver, tengo mucha mierda en mi En el interior de la pantalla Lo voy a Voy a dejar a Al monito Acá Y ahora no se ve tanta miedo Vamos a jugar a borrar la cuenta Hola, cabros ¿Cómo andas? Vamos a borrar la Bueno Vamos a jugar ¿Cuándo llegamos a los 2K? Cuando subo el puto Mira Mortal Kombat No se lo había dicho a nadie Pero Mi video de mierda Se va a estar demorando Más de lo que yo pensaba Simplemente porque Se corta la puta Mierda De De Lu Se corta la Lu Y pierdo todo lo que llevo Del puto Mote Del puto Video Yo Con cuida 3 minutos Y el video Está semestralizado Que va a durar una hora Puey Me entendiste mucho chiste Sí Ya no da risa Jome de mierda No, mentira Cumbi, te quiero ver Oye, el difícil debe estar palambarra Porque le dije Oye, voy a hacer una culop con un buen Así que no me habli Por un rato Pero nunca le dije Que iba a hacer un live Porque yo tampoco se sabía Que tenía que hacer un live Pero no le cuente en el mood Que les cuente Oye, se me acude a comer el hoyo No sé por qué Estoy comiendo No, no se me escucha Se escucha relativamente bien Que no me puedo subir mal Por lo menos si puedo Listo Bueno gente Mientras Me dijeron Haz tiempo Me dijeron Haz tiempo Nadie va a ver ese video Bueno Todo el mundo va a ver ese video Porque va a ser terrible Bueno Entonces Perdón Es que hace mil años No uso esta cuestión Opera GX No sé el medal Opera GX Nadie va a ver ese video Tu mamá no va a ver el video Bueno, vamos a correrle al YouTube Bueno Como siempre Como siempre yo voy a tener que hacer tiempo Ehm Y poco más ¿Cómo anda gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy relativamente bien Eh Cualquier video que no tenga que ver con algo que ha pasado Eh Hace menos de tres meses O sea, a ti importa lo todo Le va a ir mal Va a ser terrible Oye, que me tení mala fe Conche tu manga Ven No, como No No A ver Cuando subí Ahm No Miradla Ehm Ehm Ahm Ehm Bueno, tení cierta razón Pero Bueno, me amo a tuyo Pero tu mamá Sabía palabras Hoy tengo que ir a buscar mi teléfono No sé ni cómo voy a leer el chat No, no Dame cinco No, no 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 Un Mmm, me voy a pasar en live. Me pregunto que es esta. ¿Pueden creer este video malo? Cállate, Franco. Franco, salúdame. Un saludo, Rex. De Artis. Mátame. Bueno, saludo, papu. ¡Hola, Nifix! La collab está siendo tan buena que hay ocho personas viéndome y no he hecho nada. Franco, hipoteca, toca sobre el especial 2K. Pronto. Oye, voy a estar tan cerca de los 2K. Me pone tan contento esa mierda. Oye, también sabe que me pone contento ir a mi perfil y encontrarme con este dibujo. Vayan a seguirme a Twitter que subo dibujo feo. Está bien feo el dibujo. Creo que no me gusta. No me gusta el dibujo, pero recibió harto... Recibió... Mil, mil, mil weandres que vieron el dibujo. Sé que está bien. No sé si eso se puede considerar como... Por cierto, vayan a ver este canal que es muy bueno. Este canal es muy bueno. Oye, por si acaso viene porno sería muy chistoso porque estoy dando promoción y me saluda con porno gay. Hola, ¿qué, qué, qué andan haciendo? Y el Alan... Nada que hacerle. El Alan... Espérate, estoy presentando... Ay, ya, estoy presentándolo, pero... El Alan... Debe estar en Twitch, ¿o, güey? Están en Twitch. Sí, porque él también está presentando lo mismo que yo. Eh... ¿Quién es el otro tiptuber? El Alan Muttkip. A ver, déjame buscar tu canal. Igual no es un canal tan conocido. A ver, mira, no es un canal tan conocido. Puta, no quiero jugar... No quiero jugar a Undertale. Pucha, ya. O sea que voy a cambiar la canción. No me ha gustado. Aunque es grande Mortal Kombat. Marvel vs. Capcom 2. Oye, esta canción es un spoiler gigante. Eh... Alan Muttkip. O sea que está chistoso que lo había escrito mal. No, no, sí. Sube reviews. Es muy buen canal. Él hizo el... Mira, su cosa más relevante es... Es... Eh... Es ser un tiptuber y subir videos chidos. Como dice la chavita. No, espera, déjame buscar algo. Eh... No, que estoy buscando. Estoy buscando algo, pero... ¿Dónde cresta tiene el coso? ¿Dónde están los cosos? No sé si me hago entender. Ah, él hizo el torneo este de... 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 de Team Fortress 2. Es como su mayor... ¡Ah! Y sus bebidas bonitas. A mí me gustan. Tiene bonita voz. Se cansara la paja. Ahí colap. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Panko. ¿Cómo estáis, hermano? Muy bien. Ando... Ando tranquilito. ¡Panko, mandarle un saludo a mi perro! Eh... Un saludo al perro de Rex. Que me... Me lo quiero comer. En un asado. ¡500 videos! ¡500! ¡500! ¡97 videos! ¿Qué te pasa, Alan? Bueno. Eh... ¡Haz el mini mini! A ver, que hay el tiro. No quiero buscar mini mini porque sé que va a salir mal. Y... Una cosa que le puedo decir a este compadre es que sus videos no crecen. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque le faltan... Le faltan miniaturas bonitas. Eso le voy a hablar cuando no encuentro. De que le faltan miniaturas bonitas. Tipo... Tipo... Yo entiendo que sus dibujos están bien bellos. Y el atado son los combos. Debería hacerse fondos bonitos como los míos. Mira. Como los míos. ¡Qué bonito dibujo! A ver, que... ¿Qué me habló? ¿Qué? Es el Alan Mooki. Ya está listo. ¡Hola! ¡Hola! Se te escucha abajo. Espérate. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Panko? ¿Cómo estás, muchacho? Yo lo veo muy bien. Bueno, así que... Aquí está Panko, el nuevo Kieftuber de éxito. No lo digo yo. Lo dicen los números. ¡Ah! Soy de éxito. Soy tan exitoso que me... que me... sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El nuevo Kieftuber de éxito de... ¿De cuánto? Eh... ¿Hace unos pocos meses, no? ¿Noviembre, por ahí? ¡Ah, no! ¡No, sí! ¡Hace como un año! ¡Hace como un año y algo. Tipo cuando subí... El Iceberg de Team Portal. Sí, lo vi un poco. No, no, no te preocupes. Sí, a mí también me dijeron varias veces de que el Iceberg es tan largo que se quedan como los tres minutos. ¡Ay, bueno! ¡No! Yo conozco gente que se la pasa viendo Iceberg, así que... tengo la base. No, así que yo soy de esas personas, por eso no hice tan largo. Eh, ya me pescó el opera el puto Team Fortress. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Hicimos de todo, pues, ahí... currando ahí con también la nueva serie. Si yo no solamente soy TFT, pues, yo también traigo variedad, pues. Para que también los niños también tengan de otra cosa que comer, pues, que no sea Team Fortress 2, pues. Con todo el respeto del mundo. Bueno, de todas formas, de todas formas, no hay mucho que comer con Team Fortress 2. Por eso, pues. ¿Para qué coman de otro lado? O sea, tipo... O sea, para que me entiendan. Se acabó el doggies, les doy el software. ¿Por qué doggies? ¡Ew! No sé, pues. Oye, hay uno del chat que me preguntó si se puede unir a la party. No sé si te molesta. Eh... No, dale, no. Ya, sí. Solamente a la party. Solamente a la party nomás. A la llamada le dije que no, pero a la party sí. Sí, que estás de acuerdo, claro. Entonces ya. Entonces ya. Santé, ya, ya. No hay problema. ¡Siete! Ya. Bueno, eh... Para los que también me ven tanto en Twitch y luego también para la audiencia de Paco también, yo tengo una serie en la que juego un clave de contenido. El turno 4 ya se grabó. No está subido todavía, pero cuando estén viendo esto después en YouTube en mi canal y tal, ya lo va a estar. Y técnicamente el cupo 5 le tocó a Paco. Así que... Ese soy yo. Let's go. Sí. Así que let's go. Es una serie donde simplemente nos conocemos un poco, hablamos tontera, jugamos al TF porque si no, los niños no ven. Y listo. Nada más. Dicen que Fortnite WTF. Ese juego existe. ¿Qué Overwatch 2? No voy a hacer. EW. Oh, Lumiño, a mí me pasa eso. Oh, estaba buscando. Estaba buscando y se esquipió. Se buggeó. Yo veo normal. No, es que se esquipió la búsqueda pero solo. Ah, no, suele pasar si los servidores de este juego son horribles. Ya, pero igual sé cómo solucionar eso. No es tan difícil, pero quiero ver si es verdad. Este juego está hecho con las patas. Con todo respeto a los que hicieron el juego. Pregunta seria, ¿cuánta audiencia tení ahora ya? No solo ver los números pero con la que está me es suficiente. Así que ya. Ya, está buggeado. Vale, así que Santea, síguese en el chat. Yo les voy a enseñar cómo solucionar esta weá y también para todos los que nos están viendo. Espera, calmado. Voy a ponerte una canción tutorial. Ya. No, 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 no. Ya, ya, ya. Listo. Ya. Primero, lo que tenemos que hacer es que si pasa este bug suleao, pinca, que buscáis partida y luego el juego porque está xd te la sacas sola, lo que tenéis que hacer es primero salirte del juego, salte ahí, haz lo mismo, haz lo mismo, haz lo mismo. Salirte del juego, después cerrar Steam también, porque el problema también, sí, cerrar Steam y luego volver a abrir todo y luego invitar a tus amigos y luego van a ver que en tema de 3 minutos se va a arreglar esta weá. En conclusión, gracias, Valvet, mis impuestos van muy bien dirigidos hacia ti. Sí, 500 pesos de comisión, weón. por la chucha. Ya, y luego muchachos abren el Steam, abren el Steam for 3 2 también de vuelta y luego reinvitan a sus compañeros a volver a jugar y ya le va a funcionar. Recién se me abrió el Steam, espérate. Ah, mi PC va a explotar, abrí el Steam for 3 2 dos veces este día. Ok. y los bots satea hace milenios que no veo bots y la ventaja es que Panku y yo somos de Chile, somos de la misma zona, entonces tendremos los mismos servidores, a no ser que tú seáis de otro lado de la TAM. No, me cae. Yo nunca he tenido problemas reales con los bots, nunca me he visto la necesidad de salirme de una partida, así que no sé, no sé por qué he jugado muy poco o por qué yo soy VEGA chat y puedo aguantar a los bots. También el Prime de los bots ya pasó. Ya pasó. Así que da lo mismo ahora. El mao, me están diciendo que me escucho bien bajito. No puede ser. No, hombre, cómo va. No, 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 revivan a los Ghostsingamers, viendo lo mismo. Calmao. Me voy a quitar la canción de Tutorial que ya me puso nervioso. Sí. Tal vez por eso se está demorando. Quítala. Tal vez por eso mi PC está explotando. Te imaginas por la pura canción. Mi PC es bueno, tiene gráfica integrada. Es como una laptop. Debe ser bueno. Yo tengo la GTX 650. Ya, y ahora en teoría debería buscar. más tranquilamente. ¿Cómo va a hacer esta cuestión de subir el volumen calmado? Sonido. Alta boost y grabación micrófono. La mía también gráfico integrado Ryzen 7700. Bueno, si estoy informática pero ese no lo conozco. Pero supongo que es un gráfico integrado, ¿no? Yo solo gacho en gráfico integrado de la saga vega. Eso es lo único que sé. Oye, ya, ¿por qué no cargas? A los Valves te moriste. Ponga más mapas y tampoco puse tan poquitos. Pondré control pongo en poquitos. Yo sé cómo solucionarlo pongo en Tuford. Ja, ja. ¿Y ahí se va a arreglar? Mira, si te ves a la tabla de mapas creo que es la primera vez que veo Turbine en rojo, huevo. ¡Ja, chucha! Veo Turbine en rojo. Debería estar siempre en rojo, la verdad. Ay, ay, ya. Eres un Turbine hater, bro. No, no, no. Yo le tengo harto cariño a Turbine. De hecho, tanto cariño que le dediqué un video. Pero la tabla es que es un mapa de mierda. Lo odio. Es literalmente el infierno de... Porque, a ver, hay lugares donde el Engie es literalmente Dios. Hay lugares donde el Sniper es literalmente Dios. Hay lugares donde el Sol es literalmente Dios. Así que está súper mal balanceado. Claro. Yo soy Team Hightower. ¡Ya ganamos, güeyon! ¡VAMOS! ¡Quedamos, güeyon! ¡VAMOS! ¡Copa para Chile, güeyon! ¡VAMOS! ¡Listo! ¡Nos unimos y ganamos! ¡Nos ni siquiera ni siquiera me ha cargado! ¡WELL! 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 ¡MÁNDAME A WELL! ¡MÁNDAME A WELL! ¡Ya! ¡Todos quieren WELL! ¡Perfecto! ¡Grande WELL! ¡WELL! ¡WELL es mi favorito! Desde mis tiempos OGs, ¡WELL! ¡WELL es mi favorito! ¡Pero! ¡En! ¡WELL! ¡Pero! ¿WELL! ¡Ctrl Points! ¡O! ¡WELL! ¡WELL! ¡Captor The Flag! ¡WELL! ¡Sí! A mí, WELL CTF ¡Pero creo que ¡CREO QUE VA A SER CTF! ¡POR EL ICONO! Sí, debe ser, sí. Sí, porque el del otro es el de la casita blanca, po. Efectivamente. Acá también pregunto si se pueden unir a jugar. ¿Cuántos? ¡No, solo uno! A ver, depende de ti. Usualmente hay alguien que habla mucho por el chat del jefe. Pero cosas buenas, cosas buenas. Ya, si no yo igual le pongo el miudo, yo qué sé. Pero también. No sé, hay cosas así que la gente como que se escandaliza súper rápido. Pero en realidad son como tonteras. Como el Inca. A ver, ¿cómo qué pasó con el Inca? No, Inca es compa. No, Inca es compa. ¡Oh, no, no, no! ¡Control points! Inca es compa, se me cae bien. ¡Ah, control points! ¡Ah! Sí, me cae palambarra. A mí me salió la... A mí, en mi descansa salió la foto del tren. ¡Sí, no! ¡Sí, a mí también! ¿Ahorita ha pasado que últimamente veía a las mismas personas en los lobbies? No, es que yo no juego tres feriario, puh. Si no... Si no me quemo, puh. Eso es cierto. Alan, ¿está ahí...? No, sí, ¿está ahí bien? ¿Está ahí tieso? Nada, pero está ahí bien. Estoy ajustando unas cosas. A ver, dale. Yo tampoco juego mucho TF seguido porque... Ha sido un poco penca las partidas que he estado, pero en sí, desde meses que siempre veo a las mismas personas. Y eso me preocupa. Sobre todo porque he visto que hay como un van masivo, cuantas que eran fan... Es que mira, Valve funciona así, puh. Eh... En el primer semestre del año hiberna. Y no es hasta... Más o menos julio. Que... Que ahí recién se ponen las pilas con una pequeña utilización. Mmm, supongo. ¡No, Santilla! Chucha. Te tocó... Te tocó controlar a nosotros, Santilla. Pero si el lobby está vacío. A ver, veníamos recién de Snakewater. Ese mapa me da miedito. ¿Con la serpiente? No, porque ha habido mucho RG. ¿RG? Sí, de... ¿No hay visto RG de TF? Creo que no. Oh, son buenísimos, te los recomiendo. Son de los pocos que me gusten. Mira, el más traje al palco. Ya voy a por el siguiente punto. ¡Ah, qué grande! Mira, ni me vieron, weón. Mira, estoy capeando. Ya, bro, solo son cuatro personas, pobrecitos. Tienen 200 de pin. En nuestra defensa estamos en Chile. Puro Chile, tu cielo azulado. Puras brisas retumban también. ¡No! ¡Qué weón es de Spice, weón! ¡Qué weón es de Spice! ¡Eh, je, 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 je! ¡Sorre, santa ella! ¡Ay, dónde andai! ¡Queda uno vivo, queda uno vivo! ¡Ya, listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Había un Spice disfrazado de mí y el Soldier! ¡Como que nunca se dio cuenta que habían dos Spice iguales! ¡Ah! ¿Tú, tú me has ahí Scout, cierto? ¡Uh-huh! ¡Ah, ya qué bueno! Porque te dibujé como un Scout en la miniatura. ¡Sí, sí, sí! No, sí, está bien porque ese es mi Lord Out. ¡Eh, qué grande! No, no, no lo entendí muy bien, pero creo que lo entendí. Mira, checa esto. Me lo regaló un streamer de tifosuelos también. ¡Cacha! ¡Oh! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Yo también tengo, yo también tengo! ¡Me lo, me lo, me lo regaló un sub! ¡Oh, pero el tuyo es diferente, weón! ¡Qué chucha! ¡Sí, está bien bonito! Este, este, este es mi único inusual. Y creo que va a ser el último. ¡Ah, yo tengo otro, pero en el Pyro! Pero también es de burla. ¡Sí, sí! No, 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 sí. A mí no soy muy fan de los... Cuidado con el tren, cuidado con el tren. Va a salir el tren acá. Este es como el trailer del Scout. ¿Y ese qué? ¡Ay, nunca apareció el tren, po! ¿Mate el... 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 Spite? ¡Lata unío! No me dejáis tus clases ante ella. No quiero hacer metagaming. ¡Voy a tu tranquilito nomás! Me encanta uno de los nombres de... Los locos de nuestro equipo. ¡Un mungosaurio gaming! ¡Un mungosaurio gaming! ¡Uy, ese solo de lirculin! ¡Uff! ¡Uff! Me dejó a Zayfá. Ajá. Que lo mataron. A mí me confunde mucho este nivel porque tiene la parte de arriba y como que no sirve de mucho. Tipo en... Capture de Flash como que tiene más... Ah, bueno. Que grande, que grande Team Fortress 2 No esperaba menos El server mas lleno de Team Fortress 2 Son buenos mapas pero no hay gente pe No hay gente, todos están trabajando, teniendo una familia estable En domingo En domingo, están yendo a misa Está bien lleno No, no, si Jamás había visto un servidor más lleno en el TF No, mira, si me apretas el juego de lo lleno que está Hola, ¿qué tal el chat nuevo? Hola ¿Panco estás hablando con una mosca? ¿Cómo? A ver, calmado Ya me entraron miedo Mi comunidad es mucho de trollearme diciendo que no se me escucha No, mira, si me escucha No, si se me escucha, hijos de puta A ver, me toco directo Permiso, chat Hola, el chat nuevo Si se me escucha Ah, no cambió ¿No? No cambió de mapa Seguimos en el mismo Bueno Guau A ver, calmado Ya me entraron miedo Esto se va a escuchar acá Si, no, si son bien Son re trolls No, si se me escucha, hijo de puta ¿Cómo no se va a escuchar? ¿Se me escucha bien? Se me escucha, tío ¿No? Hablan Vale, tú estás bien Yo nomás estoy un poquito bajo A ver, calmado Es que te tengo todo subido en disco A ver, déjame Subirte del ópera Tal vez sea eso ¿Del ópera? No será del OBS Digo del OBS Derp De ese, del OBS igual te tenía bien bajito A ver, habla Hola Ya, si a comparación de la música se te escucha bien Y de imaginer Ya, Santella, de aquí nos vamos Chao, nos fuimos Barblitz Mapa bueno Bueno ¿Cuál era Barblitz? Bar, ese Ya te va a salir la foto Si, si tenía un HUD con foto, claro Ah, no, no tengo Ah, el de nieve Ay Ay Ah 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 Que recuerdos Había paratado en hace rato En un juego de TF Estoy muy Desacostumbrado a todo Porque todo lo siento muy ajeno Uy, ¿por qué tengo el view mode tan grande que el modo? Uy, qué asco ¿A poco había música? Uy, creo que tenía el Uy, ese terrible bajo Porque se escuchaba la música de fondo Me toca ver el mezclador de volumen Que usualmente en los directos Mis amigos tienen el micrófono terrible saturado Así que Casi siempre Ah, casi siempre Lo tengo súper bajo Uy, sacaron Uy, vergüeyon Uy Uy Ah Ya Paco, estoy con Con uno del chat Con Uber Plus T Es que me lo dio Cuando todos tenían Uber Pues entonces Lo quedamos como Ah, bueno Hay un Spy chistoso Momento gamer Gameando Están empujando el carrito Ah, no Me, 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 me vapearon Me vapeó un Oh, mon, je, ya me voy a poner a mí, pero Porque es defensa Ya yo me voy a poner Me voy a poner heavy Al heavy Al, 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 al pesado Al pesado Ah, el gordo Ay, no, ¿tengo el loro a usted misma? Oh, todavía no le he cambiado Ya, ahí también lo he mal Oye, no me juzgué, pero yo uso la Brass Beast Meh Hay personas más enfermas en este mundo Ya te apagué Gracias, gracias ¿De dónde salió ese sol? ¿De dónde crees que salió ese... de ese país, weón? ¿Sabes qué? Nuestros engi son muy precarios En el momento de... de enginiar Enginiar ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto? Bueno Bueno El juego me da como a 5 FPS ayuda Oye, oye, generalmente no sé cuál erís tú No, estoy en ruido con Uber ¿Qué es esto, weón? Eh... Spyro... digo... Spydemoman Me morí Me... me encerraron con Uber y todo Chucha Ya... 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 Hay los Gevis puseando Qué chungucha, weón Jajaja Bueno Eh... Partida desbalanceada Eh... ¿Dónde está mi equipo? Eh... Eh... Ya tocó de naipear nomás ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Paco! ¡Espae, weón! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué van a pushar estos, no? Hay un... Hay un weón con la... ¡Ja, pero weón! Le tenía la mira en la cara ¿Cómo no le dio? Mira, cualquier cosa perdimos Porque tenemos un weón con la poison ¡Conchito madre! ¡Oh! ¡Weón! ¡Están haciendo spawn camp! Bueno Bueno A veces las cosas no salen como uno lo desea Hmm Ahora será la mayoría, espérate Y lo tendremos fácil ¡Sí, pero qué es! Coño, bañere, eretacado, masacras ¡Masacras! Estamos en Perú, ¿qué hace un brasilero, weón? Eh, como que no hay que vivir Ya, calmado, no sé cuál erís tú No, estoy súper... Ah, tú erís el Pyro con... Con su perro mariachi Hmm Espérate, espérate ¡Él también nos va! ¡Aaah! Está terrible, terrible... Eh, gangster, mierda Con el dinero, la moto El... El Mr. Beast No, weón ¿Cómo quedó la moto, Alan? ¿Cómo quedó la moto? ¿Qué es que esta puedo jugar acá, eh? No, 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 no tengo ganas como de jugar nada Eh... Vamos a jugar Spide Ah, acelero así, what? ¿Puedo acelerar? Con click izquierdo, sí, sonó y todo ¡Ooooh! ¿Pero lo puedo hacer de vuelta, what a hell? ¡Oh, acá a verlo! Toma Palopa Let's go Más plata pa' la moto A flexiar ¡Dobla, mierda! Se ve que se controla como el puto Ya, vamos, 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 vamos No No Ya, yo voy ¡Ay, sentry, weón! ¡Ay, sentry! No, 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 acá ando de sentry down, sentry down Ya Voy a curar, sí No sé, siempre me matan los inconsistentes, la cosa, como medic Pero juega lo que quieras ¡Ooooh! Bueno, hay una sentry en la escalera Morí, por saber esa información Nah, me quemó para ir por el medic, man ¡Inity! Bueno Bueno Me voy a querer saber qué ¡Spider me! Qué cresta está quemando mi, 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 mi gráfico ¡Estoy, estoy, estoy minando Bitcoin, weón! Hay un Engie haciendo cosas... Está, está, está... ...imiendo ...imiendo ¡Oh! 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 ¡No! ¡Es Spy! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¿Ve qué? No estoy haciendo nada como Spy ¡Vamos si vienes! ¡What the hell, man! Mira, en mi defensa estoy jugando mal porque veo el juego como a 5 FPS ... ... ... ... ... Ya, ya, ya No, eso Hay otra sentry al fondo, man Es que hay, son como 5... ... 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 yo voy a ser mi médico te voy a... es que ya hay 3 médicos 4 médicos ya pero que tengas 3 médicos, 4 médicos para ti solo no se atrás tuyo no, no y eso se triqué ay me decimos lo dejé a 7 esta os pusiempa he cambiado de clase como 5 veces esta pura partida pero te juro que no se que jugar me quiero ver si puedo ah f*** fue fe 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 juegue en Sniper SMG chau semen wow uber que lo diría uber y me vine uno de de yucatán perú volando sin avión a aul y meño de miedo no entiendo por qué estoy jugando tan mal todos mis años de experiencia todos 1800 horas fueron una excusa no me llevo a la verga me llevo a la verga ayuda es bastante cura la wea y donde de dios yo digo que falta organización por eso estamos perdiendo claro tenemos un soldi en un cohete wea el espíritu este dirá en cohetito no está feliz maté a lengy estos van a venir de vuelta ahí como le di men me van a posicionar una centre en el medio de la nada miedo puta la huevada ya eso si eso si es de rata ven a puta la huevada aquí no me ven ahora se van a ir y vamos a dorar nosotros vaya a ver eh esto era el calentamiento los doramos esos snipers wow mira todos los que salieron son puros picotas nos papearon da lo mismo ma pocho g gol rush no mierda gol rush se muere gol rush lo siento panko lo siento por qué ay papurio mándame la soli por por interno igual el que dueño del coso el alan así que mándale mejor soli así que si se quieren meter panko manda foto teta no yo si yo yo no tengo tetas yo soy un mono yo soy un yo tengo dos par de ojos muy grande mhm ya te metiste al casual si donde estoy me he pillado clase ah ya hola alan hola que se supone que tu que se supone que es tu ah el cartel es quackity jajajaja calmado yo tengo un cartel mejor espérate me falta me falta un cartel del shock ahora que lo pienso jajajajaja échate mi cartel no weee a krikru ah ponte santella ah ponte santella ah ponte ah ponte ah ponte esto ah ponte por que veo el tuyo wow valve wow valve wow valve ah pero que dice dice un meme a ver dice un momo a ver a ver para me voy a poner un sniper jajaja quédate quieto pero en el maleo a cierto a cierta vista no se lee poco ah chute bueno la idea es que que se lea jajajaja esto lo hice como coodo hace cuatro años güey jajajajaja tenía catorce no me juzguen, o no? yo colabore con Krikro, Krikro vino a mi canal, oh, haciendo que? apareciendo en mi rewind, como la ves? ah que gamer, aqui hay calite, ah si, si Krikro aparece en tu canal, es porque es bueno, a ver, dos estamos jugando, si vos, es el contenido, ah ya, no, yo, yo en pandemia, estuve igual relacionado con el Krikro, pero sobre todo porque era, ahi hay otro, muerto, si vivo parece, si se murio demasiado facil, mate a un friendly sin querer, nada, no estoy aquí, le hago ya, dale, santilla nada tengo que cumplir en 2020, pero, en esa no era la época de Fortnite, cuando estaban recién llegando no, 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 llegaron como en 2019, si igual, si igual yo jugué Fortnite en pandemia por lo mismo, para estar en los lives del Krikro, tipo me volví en subprime, entonces como que igual me, no sé si, si, ahora como perdí mi cuenta de Twitch, no sé si me reconocerán, pero igual era como, bien participe de todo eso eso explica porque todo eso de eres en Steam, po si, po, si, no, no, si jugábamos varias veces, Man vs Machine o sea, eh, 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 por que gracias a ello y el Daberus empecé a subir TF2 a mi canal mhm el Daber yo recité a Daber hace poco y el previo más que el fans no lo vio, si lo traje en directo, a lo mismo que tú, dile oye tal, jugué những chilo un poquito cuando vengas un rato libre y me dijo sí you are white force, you are fraudulent ohhhh que bacana, no 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 habia cachaaao oye pero, pero porque el buscador eso les pasa, eso les pasa por no buscar TIF tu cuerpo y se llaman en el pasado eso les pasa a usted todos nos antella, tú eres buena gente es que, uy 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 la, 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 la gente como que les vendieron la idea de como aah la comunidad de tinforter o todo la tina esta muerta pero esta mas viva que nunca tipo hay escaleta de gente haciendo sus cosas, solamente que la gente no le gusta buscar chao, payro hay gaste oye ya, cabrón, no se rían de la Uber que tiré, puh anda a un spy acá si balaceo perfecto vení, ven, chico oh, fuck ya anda a colarte, pues, anda a colarte hoy, 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 es tan mal, si yo pongo música o no voy a usar clip mío es que también de hecho estaba recién pensando en si podéis dejar tu... tu vídeo del directo público para ver si lo podemos sacar ah, dale, dale, dale si, no, 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 si todos mis directos están en... no listados, no están en... si, pues, yo como estoy en Twitch tenemos un canal de veo de esa parte para que ahí se suban todos los que... para que no se pierdan dale, dale dale ah, tiene el hat de pass time, que grande el médico, tiene el hat de pass time yo nunca... yo nunca he jugado pass time en toda mi vida y una vez me metí y fue muy... fue muy... extraño, no lo entendí es que tenéis que pensar que ahí ya es un modo de deporte oh, coche, suma un Spinoff violó, ayuda no, sí, vi, ¿cómo? falta apoyo, no, así, opino lo mismo la gente no quiere cosas nuevas como dijo el hiper, siguen viniendo en el pasado como dijo hiper, váyate tardos como dijo César Caneté, a veces... no y ya está, es el chiste no, no, es que sé de dónde viene putas, madre están empujando y no sé cómo pero a su vez no llegan al punto, como que es muy estúpido como que se niegan a empujar lo suficiente como que quieren perder bueno eh, quiero ser más alto cuatro yeepe oye, oye, yo no estoy muy informado de lo que pasó con el daver no, es que... no, a mí me contopo, pero... es personal ah, ya dale pero está muy bien, de hecho, está muy bien ah, ya dale es que el otro día me comentó en mi canal y fue muy bacán si, es igual de repente el click lo ve a otro scriptura y de repente por placer yo creo que más que nada ve que le comentó a la no y también de repente me comenta a mí cada tanto y a otro frame a mí me comentó mi iceberg y me puso muy contento sí lo vi oh no, un furro se quiere meter a la partida, ¿qué hacemos? ¿a la partida? sí como se le ocurre no, no sale nada ah no, no, no oh, 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 oh a Borion, que di penca, te dije, te dije, eh a él, no a mí no, tipo, le digo al loco que quiere meterse de que... yo no soy el host de la lobby, entonces no lo puedo meter O no sean los gachos Siempre he jugado Solo Dale loco ¿Por qué no puedo subir al payload? Ay, lo tenía A ver ¿Ese heavy qué? Para No, ya Trabé, de verdad ¿Por qué hay un heavy como AFK bien chistoso? No di ni una Había un médico Totalmente quieto Y fallé todas Wow, Franco, eres un genio Esperanza, cabrón No le traje nada ¿Por qué no había nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento, cabrón, puedo irme a eficaz. Ya volví. Ya volví, 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 volví. ¡Me asustaste! ¡Ya! ¡Santella, ya! Ya estamos de vuelta, ¡santella, vamos! ¡Vamos, vamos, Santella! ¡Vamos! ¡Holy shit! A ver... Sapea, sapea, sapea. ¡Tenías que sapear! ¿Por qué? ¿Por qué me atacó? Si yo tenía esta matada, me he convertido. No sé qué pasó, la verdad. Santella, ya cuídame. Santella, salgamos. Eso, Santella. Toma, a cartelazo todo. Ya, muy bien, ya, ya, muy bien. Rompimos el nido, rompimos el nido. No, no, queda uno arriba, queda uno arriba, queda uno arriba. Queda uno arriba. Rompimos el nido, rompimos el nido. A melee lo rompimos. Es que no hay, hay puro healer, digo, puro. Como en un evento, como en un evento que no sé por qué, pero igual, porque estoy acostumbrado y como mi forma de pelear. Fui a pegarle, eh, me invitaron al ProSyTubers2, ¿vale? El hispano. Ya. Yo estuve ahí. Y en una parte de las rondas, fui a pegarle una Sentry con el Power Jack y fue súper épico y chistoso y luego se volvió meme. El Power Jack sobre cualquier Sentry. A ver. Ana, ¿conocés el meme de mamá soy un Angry Birds? Loco, soy, soy OG de Angry Birds desde 2010, weón. Literalmente Angry Birds salió ayer y yo a los 5 días ya lo empecé a jugar y a maestrar. ¿Por qué? Eh, me, 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 me. Eh, me gusta pensar que tú de, de 5 meses jugando Angry Birds. ¿5 meses? No, 10 años, no, 14. No sé. No, no, no en el sentido de que, no en el sentido de que tú jugaste a la beta en el, en el, en el, en el. Cuando eras peor, tú fuiste el primero. No, weón, yo, yo, yo lo jugué en una laptop gratuita del party. Ahí conocí el Angry Birds. Yo, yo tenía un disco que venía en una, en una caja de cereales de Angry Birds Río. Ah, ya, 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 esa es una edición limitada, también los tengo. ¿Los, los, los tienes? No, no, los míos se perdieron años. Cuando se vendió mi, la, la, la computadora. O sea, los tengo, pero quedan obsoletos porque ya no hay compartimiento DVD, pues. Ah, gracias, Ante, ya te pasaste. Eh, pero, pero igual la hay. ¡No! ¡Me cojo! Me, me balancearon, Tilín. No. La concha de Subaru, justo cuando ganamos, weón. No, 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 no. Ni modo. Más el Angry Birds, sí, y luego voy a decir a Juniga como el resto, sí, sí. ¿Te mataste así? Oh, sí. Bueno. Bueno. Vale, es du chape, no se vale. Es du chape. Eh, a mí me gustaba, bueno me sigue gustando el Angry Birds Star Wars, eso es como lo más cercano que yo tenía a... Es de Sniper, ¿no? No Pero no ¿Qué te dice eso? Vale, vale, vale Oye, en todo este rato que estuve lesionando no empujaron el carro No, porque estoy quemando No, yo había matado a todos A mí no, a mí no me han matado ¿Cómo que se está cayendo el stream? No, yo te maté cuando eras un scout ¿Dónde estás, Alan? Facilito Facilito, ya De hecho, fue tan fácil que ni el fuego se vio en el directo Y no estoy lesiando Es que fueron dos A mí yo vi frame por frame ¿Cómo me estás incinerando? Gracias, computador Te quiero mucho ¿Te cambiaste? Me balancearon, que es diferente Ojalá se pudiera volver a piquear manual, puhúen Qué menos tiempo La prehistoria casi A ver, es que de hecho A ver, no Yo empecé Empecé en TF Poquito antes de la jungle No, yo Sin saber Sin saber qué iba a venir No, yo después Pero Lo conocía de antes Yo solo que Yo no sabía que era Steam Ni esas cosas No sabía cómo se jugaba TF2 Yo solo veía videos Y esas que Me cayeron bombas Me acuerdo cuando me salió un juego de Angry Birds O sea, ahora ya es Lost Media Pero Se podrían jugar en su tiempo Eso suena una buena temática para un video La Lost Media de Angry Birds Sí, 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 sí Apoyo, apoyo Te aporto info Que 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 en sí La Lost Media Interesante La toda Es que Me ha rido de cómo Los YouTubers Siempre Lo muestran Como algo No, porque los Angry Birds Tiene mucho material De los Media, puh Ya empezando Porque Robby Ha borrado los juegos De la Play Store, puh Y empezando por eso Sabían que la única forma de jugar Angry Birds 1 realmente es cuando los juegos de consola De consola, puh Yo, yo, yo tenía el Angry Birds para la 3DS Ah, y así sí lo vi El, el Star Wars Oye, que achaste que también van a como dejar de dar soporte a la 3DS en este mes, de hecho Sí, en este mes yo estoy muy deprimido Yo quería buscar el tuit original y no lo encontré Es que Ah, la 3DS es de mi consola favorita Hace poco me Me hice con una Entonces me da una lata Que ahora Se vaya Oye, ¿qué mierda con los servidores? He botado en un servidor de dos personas Y como, puta Ya, 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 buscar Por favor Alguien de cualquier chat puede ver cuántos O cuántos jugadores están jugando ahora, bueno Como dos Con Cuea Ya, Jarvez, ya Acá debe estar lleno Hay una Famicom que tiene un port DANGRY BEARDS 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 Mucha gente por razones nulas Así es TF Mi modo así es Y siempre va a ser Oye, ¿y tuve hace cuántos videos de TF? Buenas Santilla Desde 2017 Hay una playlist con todos los videos de TF que he hecho En mi canal Sí, sí, no, sí, estábamos viendo antes de entrar al stream Porque me preguntaron Y yo dije, ah, este canal Y estábamos viendo que tenéis más videos que Mr. Beast Acá hay actividad, pa No, y eso que Esos son los principales Tienen que ver los shorts que le estamos también dando buena Estamos dando duro a los shorts también Yo cada vez que subo shorts Me da como el foto Lo ven como 400 personas Por eso Los shorts tienen más visibilidad Yo, por ejemplo, voy y hago un short súper épico Así, lo guionizo Lo bonito Y le va como 400 visitas Pero luego vengo Hago un video de 3 segundos diciendo que hice una cazuela Y puta, 1200 visitas Es como súper random El funcionamiento de los shorts Siguen siendo números altos Así que Sí, no, está bien Si no me quejo Igual subo shorts cada Cada siglo Mira, yo te recomendaría Que es una fórmula que No es tan difícil de poner en práctica Es que tipo A los videos principales Dedícales un minuto Para hacerle un short Tipo lo más destacado O lo más relevante Y sí, sí, sí Hice eso Y no lo he devuelto por paja Más que nada Y bueno, el video le fue El de V, pana Tipo, el de No sé Si, si, si No, es que también YouTube tiene una opción Para vincular el video original Con el short Entonces, más todavía No, no, no sabía eso Cabrón, no soy gay Paren Eh Eh, sí No, no, no me sabía eso ¡Gay es el que lo dice! ¿Acaso es tan celoso? Ay Ay, yo, yo, yo Yo, yo, yo Oh, shit Mira, hay un amigo mío Tante, ya te voy a vengar Toma, criticazo Con el cartel, loco Facilito el juego, weón No entiendo por qué Hyper le dedicó Casi 13 años de subida Criticazo con el cartel, weón Mira, capturó el punto otra vez Acabo de matar a un Solier Con la botella Me hizo cara de desesperación Oh, tranquilo Con el cartel Mira, maté a la King Del Scott Pilgrim, weón Nooo Mataste a mi Polora De cuando tenía 14 No, que era Ramona No, también Yo, yo era multifacético Ramona Flowers Bueno, yo ahora estoy en modo Mortal Kombat Mira, mataste a Kim Eh, maté a Kim Pint A Kim ¿A Kim Pint? ¿A Kim Pint? Después tú chas Nooo Panko ha hecho un femicidio De fortes dos Me desesperaste Panko No sé eso No, ¿cómo se te ocurre Matar a una mujer? Impresionante ¿A Kim se mueve? ¿A Kim se mueve? ¿Pero cómo? Vio mi habilidad gamer con el sniper Y la intimidez Otra kill con el cartel Si el cartel fuera strange, weón Buf Y es con el cartel del Quackity, weón La gente debe estar palambarra Que la cara de Quackity sea lo último que vean Si, si, si ¡Alzate! ¡Si se puede! ¡Amele! 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 ¡Que se escape! ¡Toma! ¡Listo! Ya, overtime Ya, no hay pedo Oh, oh Nos van a ganar Nos ganarán a to... ¡Ah! Bueno Que bueno que no viste lo que yo vi Ya, pero se puede pegar el punto No, hay pedo De hecho, ya lo ganamos ¡Listo! ¡Listo! ¡Ocha que somos buenos! Deberían llevarnos competitivamente ¡Oh! ¡God save the win! ¡Listo! ¡Listo! ¡Facilito! ¡Oh! ¡Hola! ¿Te gusta mi loadout? ¡Sí, está bonito! ¡Muchas gracias! ¡Me costó mucho! ¡Me costó mi casa! ¿Cuánto te costó, güey? No, 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 no Si esta cuestión suele como triste Refinado como máximo ¡Ah! No, porque Conozco uno que invirtió en inosuales Y se arrepiente Es que le dijeron de todos lados Que los inosuales no iba a ser algo viable Por todos lados dijeron eso Y resultó ser verdad ¿Quién lo diría? Invertir en videojuegos Resultó no ser un trabajo real No sé cómo lo maté Grande, Santella ¿Se acuerdan cuando lo sentía? ¿Ya está ganando 100 pesos? ¡No! Porque tienen 14 Vino con la katana, güeyon Piensa que está jugando Red Souls, el culio ¡Ah! ¡Ah! Me vapearon No puede ser Vapeando ¡Puta el Pyro, bulea, güey! La vapeada del año No ¿Cómo añado gente? No sé Yo no puedo añadir gente, ¿cierto? Porque El lujo que he estado todo el rato Tratando de unirse Recién me dijo que no es Free2Play Dijo que es Free2Play Así que no se puede unir ¡Oh! ¡Uuu! ¡Auch! ¿Sabes qué? Me piqué Yo también voy a jugar con katanas Hay un Heavy con Con Hulon ¿Qué opináis de la Hulon? A mí me gusta Es divertida Es distinta Eso sí La encuentro con La encuentro en un despropósito Quema mucho Quema mucho 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 gato Eso sí me gusta El bono de Panko juega Penis Scout ¿Qué es Penis Scout? ¿Cuánto? Penis Scout Suena como Suena a un troleo Pero no lo cacho Penis Scout No dice Penis Dice Pene Suena a troleo Pero no capto el troleo Si se sabe el Loro Bacán No sé ¿De qué me están hablando? No hubo por eso Pregúntale Al que te lo dijo Ah ya ¿Se sabe el Loro o no? Porque si no No Ah ya Este ¿Sabí el Loro Si o no? Este El Loro El Loro Ah El Loro Entendí el Loro Por eso que como WTF ¿Qué me estáis hablando? Estamos capturando Cabro Métanse Mira Lance al Soldier Quiero matar al Médic Quiero matar al Médic ¡Mátal Médic! ¡Buena! No sé Lo mataste Perfecto Qué grande Qué grande Vale No importa Seguimos teniendo el punto ¿Cierto? Si seguimos en directo No dije Si seguimos Digo Con el punto Si no nos vamos a quitar Ah Bueno Ahora Ya no No Scout ¿Qué? Vaya Cállate 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 Tú listo Me rica como Uy Uy Buena Los dos Demos más Con Katana One Gana El que tiene La Katana No Quien tiene La Katana Más grande Sino Quien mejor La usa ¡Cachito! Hola Me da el Kratos Sin el Pico Y con cebolla Elegante No ha salido El Kratos En latino Todavía Oye Tú que estés Como más metido En esta comunidad ¿Caché Lo que pasó Con el Con el Doblaje latino De este juego Sigue El proyecto Sigue Ay Yo promocioné El Mokpu Cuando estaba en Supreme Y después No anunciaron nada Oh Qué mala Después Como que hace Unos meses Se habían sacado algo Pero no lo vi a fondo Pero están como igual Muy ocultos Pero que yo sepa Sigue en pie Oh Es que había encontrado Actores reales Obviamente De los que son Como de Colombia Que bueno Los No de productoras Mexicanas No pues están Buscan Están contactando A los actores De doblaje De forma individual O sea Ninguna productora Ni nada De por medio Los están contactando Los están contactando Ellos a ellos Para pagarles Y que doblen En el jueguito Por eso está Por ejemplo El actor de Rick Pa conchetumar El actor de Rick Y tipo Los tres que se denunciaron Que es el del El del Sol Día Del Scout Y el Heavy Los tres son Actores colombianos De la misma productora Por eso yo pensaba Que habían contactado A la productora No ¿Cómo que no? Pero si aposté Mi ausimedic Que ya estaba Digo Sis Pero si aún no sale Habría que ver hoy día Cambia una obra Elegante Porque me cambiaron La obra De hecho ¿Hoy día cambió la obra? Cambió ayer ¿Qué? A ver Ahora son las 7 Segundo yo Sí Ah ya estamos bien Oh What the fuck Retrocedimos una Ah Odio este horario Cierto que Odio los días cortitos Cierto que no produzco Ah Quiero hacer videos No es que ahora el problema Es que como ahora yo salgo mucho Pues esta hora tampoco Me va a acomodar Porque voy a volver a casa De noche No ¿Qué estoy haciendo? ¿Se dice una rea? ¿Se dijo rato? No 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 Weón ¿Qué pasó? ¿Te estaban retando? Retando como tal no Sino que mi abuelita de la fuente Estaban diciendo ¿Oye? ¿Qué estoy haciendo? No 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 se suele pasar Ay Me asustí Me asustí Me tengo que ir así Creo que viene el martes En la update Pero la verdad Espero Al Al venoso ¿O? ¿De qué están hablando? Fortnite La tienda Esta pinca Yo Yo dejé de jugar Fortnite Lo tengo descargado Eso si no me corre bien En el PC Porque antes Lo juega en consola Tiene que hacerle pruebas Sí Supongo Siento que se ve bien feo Porque estoy acostumbrado Como se ve en consola En un shooter Lo que más importa Es que El juego te corra No que se vea bonito También no me gusta Tanto El tipo de Fortnite Como que Lo siento Bien raro También extraño Cosas como La táctica O en Sielding Ahí mismo Que tenía la táctica Y la pump Ahora la Secuelas raras Que sacaron No me gustan Oye Es spike Y por eso Muchos también Ya se la saben Código Es la más Que ven la tienda No estoy No estoy No estoy Gobiando Tengo código Yo en el canal Tengo un par De videos De Fortnite Así que En teoría Podría sacar Código Estaría bueno Intenta pedir Ya tenis Mil subs Felicidades por eso Así que ya tenis El requisito principal Y mi último video Y mi último video de Fortnite Fue hace como Dos años No un año No 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 Hace meses realmente Que fue el de Cuando hicieron Esta collab con Lego Y por qué no me gusta No De verdad está peor O sea Le han motivo cosas Pero son cosas ¿Cómo decirlo? Decorativas O sea No es como No es como Lo que tendría un survival Para motivarte A mí A mí lo que me molestó En su momento Es que Le estaban dando Como una idea Distinta De lo que era Como un survival Lo que era Como un juego de ritmos Lo que era un juego de carrera A la gente Que perfectamente Podía encontrar eso En otros lugares En otros juegos Tipo que estaban tratando De hacer una competencia De Roblox Pero simplemente No les salía No y siguen Con ellos Todavía Si le han dado Soporta a esos modos A los tres Yo he visto Que han metido Hertas canciones Que me gustan Obviamente No las voy a comprar Porque son más caras Que la ñoña Pero No valen 500 cada una De pavos O sea Está medio Está medio Lo que está caro Son los instrumentos No sé Igual 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 existe yo Oso O cosas así Es que Es obvio Aquí está detrás De las canciones Es Harmonix La empresa que creó El Fuser El Dance Central Guitar Hero Creo que también Eh Me decía Existe Guitar Hero Me decía Acá en Viña Hay un lugar Que se llama Happyland Donde hay una Recreativa Pero weón Si sé Del mismo país ¿Cómo que voy a conocer Happyland? No sé El otro día Hablé con un loco De Antofagasta Y no sabía Que era Happyland No pero Aquí sí tengo Hay uno Código Panqueque Ya La tienda del Fortnite No Me decía La tarde Que mi nombre En Fortnite Como es el nombre Que tuve Cuando estaba En 2017 Es una pavesa Así que tampoco Quiero como Hacer esa cuestión Pero te cambié El Izei No porque Perdí el correo Pero aún tengo La cuenta Mira Mira Yo te explico Yo la ligué Hace mil años A la Switch Para jugar Rocket League Bueno Cuando del Rocket League Se pasó al Epic Entonces yo quería Jugar Rocket League En la Switch Porque estaban dando Una skin De la Samus Así que Lo linkeé El atajo Es que yo perdí El correo De mi Epic Pero como está linkeado Con mi cuenta De Switch Puedo iniciar Sesión de ahí Entonces no puedo Hacer No me llegan Los correos Etcétera Etcétera Pero si Tengo Puedo iniciar Sesión Así que Me quedé Con ese nombre Para siempre Si tenía el correo Vinculado Con la Switch Trata de sacarlo De la Switch Y úsalo Para contactar Al soporte De Epic Epic Mira Aquí si le da Mil vueltas A Steam Epic Tiene un soporte En tiempo real Tú puedes solicitar Un chat Y te atienden Wean No sé Nunca lo he intentado Tengo siempre He dicho Ah lo voy a intentar Pero que Tampoco es como El Fortnite Es como algo que He querido He querido volver Ahora mismo Tengo un amigo Que me ha estado Como diciendo Ah como Fortnite Y tal vez le meta Otra Otra revisión Pero desde que Supo lo del ego Como que Desde ahí dije Ya que son Ya pero el Battle Royale Sigue estando Así que No hay feo Bueno hermano andaba Nomás De paso Ir a descansar Cuidate hermano Cuidate de ganteme Me morí Está costando Este Harvest Que chucha No sé Que clase Usor ¿Te ha pasado Que no sabías Que clase Usor Usor Escaut De forma Instintiva Es que yo Me he nuevo Escaut Entonces No me pasa Eso Ah puta Bueno Bueno Eso me pasa A mi Como Como Wea chistosa Así que Bien No sé Yo sigo Sintiendo De que El 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 Ah El scout Es como Una clase Que me gusta Etc Pero de todas formas Que más paquerí Que más paquerí Dime Que más paquerí Eh 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 No sé Nuclus No De los tres Ah Esa win Esa win Esa win Ya listo Me sé una táctica Para cuando uno te deja votar Dios 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 No sé Es súper fácil Consola NetSmap Vote Y como No podía escribir 123 Tenía que escribir 012 Y dependiendo del mapa Escribí el número Oh Wow ¿Te importa Todo funcionando mal? ¿Quién lo diría? Y la solución La cuenta A los jugadores Como siempre Como siempre Como ¿Oye cuántas Tiene Tefe? Tiene 16 ¿O no? Cumplió 10 En 2017 8 11 9 12 2013 No pero salió en 2017 12 21 15 22 16 23 16 17 Ah ya Joder Joder Que tremendo Cuando cumpla 20 años Me voy a sentir viejo Uh-huh Eh Me siga gráficamente Se ve hermoso El Me encanta Eso sí Sí porque Por ejemplo Juego como A ver ¿Cachai Mortal Kombat? Ah, ¿y tú? ¿Cachai algo de Mortal Kombat? Sí, sí, sí Cacho El roster Y Y bueno He jugado el 11 En Play gratuitas Y tal Y en otras consolas De otros amigos Y de El asa en general Más o menos Desde el 9 Adelante Ah, ya, bueno El anterior al 9 Bueno, no El anterior al 9 Es el Es el Apocalypse Que salió Casi Casi A la misma fecha Que el TF Y se ve Terriblemente feo Se Digo Armagedón Se ve Terriblemente Ah, ya Terriblemente Asqueroso Y siempre Lo he comparado Como Como eso De que El TF A comparación De otros juegos De la época Se ve Se ve Precioso Si piensan Que el TF Es un juego Que debería Estar Junto Con la Play 2 Tipo Eran Equiparables Ay Weón Salté Ya Me Trajiste No sé Que Hay un Bot Weón Oh No No Veía No Veía Un Bot Desde Así Cuánto Ya Están Botando Están Sacando Ya Ya Tranquilidad 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 Están sacando Dijo Fe1 El culiao Ya Lo echaron Perfecto Hola Santiago Oh Weón Así Calida No veía Un bot Weón Ah Es que Los bots Están Están Dominando El juego Voy a salir Cinco Videos Weón No veo No veo Un bot Desde Desde el Screen Fortress Pasado Weón Hasta Ahora Me Está Matando Un bot Ah No 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 De hecho Me mató Una persona Real Olvívalo Solo Soy Malo Oh Ese Te Colado Juego Hoy Hoy Tengo ganas De ser Un Profesional Ya Ya P Ah Puta Mare K P Amor Listo Intenta sacar Videos De esto Pulido Edita Y Chistoso Para el Canal ¿Cómo? Que después Edita Esto Cuando Pueda Y Claro No sé Que no No Yo Estoy tratando De no Subir TF ¿Por qué? Ah Porque Me carga Que No No Que Tipo El El juego En sí Aunque sea Mi favorito Últimamente No me ha traído Mucha felicidad Entonces Como que Me quería Desviar un poco De eso De hecho He hablado Tanto De Mortal Kombat Porque estoy haciendo Un video De Mortal Kombat Tengo uno De Garry's Mod Y así Ah Pero mete Primero Un montón De variante Y luego Cuando ya Le toque A TF Según Tú Metiste Ah Si Pero ahora mismo El TF Está súper bajo Mis prioridades Súper bajo Pero es porque Lo he pasado Feo Esta semana En el TF Así que Man en partidas ¿No? ¿Cómo? Man en partidas ¿No? Sí Man en partidas Que son 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 realmente Molestos Así que ya No he podido jugar Y si no puedo jugar No puedo sacar contenido Y si no saco contenido No hay TF Mira Yo de hecho Yo de hecho Yo no empecé En casual En cuando empecé En TF No empecé En casual ¿En comunidad? En Man vs Machine Por eso llegué Grande man Man vs Machine O sea realmente Me descargué el TF Para jugar Exclusivamente En Man vs Machine Yo Nunca he sido bueno En Man vs Machine La verdad No sé Qué mejorar Qué hacer Depende Que frecuentaba Jugar Yo por ejemplo Estamos de jugar Yo a mí me gusta Fardemo Heavy Y NG Eso es lo que juego Cuando estoy en Number of Machine Bueno El NG No es tan difícil Nomás tenéis que saber Todos los spots Para la Sentry Y ya Yo era de los que Lo echaban Por no saber Jugar bien Yo era ese Pero practican Normals Es verdad Sí porque La única vez Que he jugado Man vs Machine Si no es para Rellenar En videos Es para Porque me regalan Un ticket O yo me compré Un ticket Pero juegan Juegan Normal por placer A ver Que me había caído Un follow Perdón No Mira el puto defectado Loco No de hecho Actually Si te estoy haciendo Un video del TF Pero Hay algo Bueno No es que lo estoy haciendo Sino que es una idea Que se me surgió ayer Que es que No sé si contarlo Porque es una idea Que como que estoy dudando De su veracidad Pero tiene que ver Con que creo que Casi me tratan De estafar O algo Bueno no No estafar Sino que Me tratan de Ah Un scam No scam no es Porque Era A ver Era un loco gringo Que hablaba gringo chistoso Tipo Gringo Gringo loco Que me propuso Una supuesta collab Ya Entonces Como que se sintió raro Así que Simplemente No le contesté Entonces Investigue un poco El tema Igual puede sacarse Para Para un video entero Porque Para No sé si Exponer al loco Como tal Pero sí Como Curioso No hace falta Exponer al tipo Nomás pone el link De Steam Y que entre el fan No lo reporte Y cura la cuenta No no Si Es más Una curiosidad Más que como Ah Este tipo Hizo algo malo Como Este método Existe Porque Jamás Me había pasado Ah Entonces Tiene que trabajar Un poco más En eso Y Reforzar la investigación Si 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 No Si Pero No sé Pero mira Y Mira A mi no me ha pasado Pero me han llegado Amigos Compañeros Que me han venido Con lo mismo Que me dicen Oye Fíjate Que me habló Un tipo Que supuestamente Quería como Colaborar con Conmigo O que quería Que estuviera en su equipo De CSGO O que votara por su equipo Para que yo ganara un ítem Y tal Ya ya no 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 Eso si Eso siempre pasa La verdad es que Este Es la primera vez Que veo que hay gente La cual Participa en eso Pero No quiero mencionar el coso Porque yo sé que me van a la huear Pero participa Activamente en esto Y por eso Me quedo raro De por qué no le contesté Si es una estafa Si luego de esto Va a pasar algo Y si pasa Es terrible y preocupante Porque he visto Que gente Ya se aceptó La solicitud De esta misma persona ¿Y buscaste El canal de la persona? No Porque yo busqué Y no era 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 un representante De una marca De Entonces era como Oye esto es raro Esto Esto se siente Y más porque Yo tengo entendido Que esta página De De Me callé la sierra Suele pasar Igual Sí Como yo juego mucho Este mapa En Control Point Digo Se volvía que las cigarras Están ahí Sí Bueno Este ganamos Quiltí mal todos GG Pero voy a poner GG en el chat Porque vean lo bacán que soy De nada Estoy a lo más bajo Del topscore A ver Pues podemos darle Una Man vs Machine Una que? Una Demand vs Machine Ahí había una normal Sí 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 Mira Bootcamp Vamos a poner normal Intermedio Porque son como Los más Sencillitos Ok Ok Aquí hay Jacob Ah bueno Ah bueno Lo he metido un rápido Bueno entonces Eso con Se me fue el wifi Tranquilos Antes ya vamos A members of machine Vamos para relajar Un putito El tomato Debe estar Ok Ok E intermedio E intermedio E intermedio Pero no exigente Se divertió Ah ok Esto si Una vez me invitaron Un grupo de Cuando recién estaba Empezando el canal Me invitaron a jugar 6 vs 6 Pero nunca vi el video Nunca subieron el video O tal vez nunca Nunca me lo topé Pero era el 6 vs 6 Ah ya Y la verdad Nunca me lo he pasado Ay por ver Me gusta cualquier cosa Que el mod Ja 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 Ya cual es el mejor Loadout Para demo Para demo Porque según yo Es la scotty resistance S1 Y te metió Santella Si yo busco otra Te metió MBM Y luego la scotty resistance Y luego la scotty resistance Y la granada En la granada creo que era el de Fonoma Y la melee El eyeliner Si eso es lo que he hecho Igual tengo mejor precisión Con el iron bomber Así que no creo Creo que había como ¿Por qué? ¿Por qué no te metió entonces? Ya te busco otra Ah chuta Casi busco casual Que no le metió al del chat Ah dole dole Granadas scotty y highlander Ya o entonces me pongo la scotty Digo la granada Y las granadas default Ah ya Default Me imagino por qué Porque antes era el iron bomber Pero como lo nerfearon Hay que ir safe con la default Ok Según yo Según yo La gente usaba mucho Lo que son las botas A eso viene el video de Tomaku Nah Tomaku no Hay que guiarte mal De los cousins Porque el Tomaku era un engrello Oh Bueno Ahí tenemos Diferencias creativas No es que me lo han dicho Varios compañeros también Es una opinión muy popular Sí Lo sé Hice un video exponiendo Que Tomaku era buena gente Pero Sigo en el lobby Sí pero No te metió Pues antes Ya estoy buscando otra Para ver si te metes Por eso no le doy a listo Porque quiero ver Si se encuentra De hecho ni me compré ¿Por dónde entran en este mapa? Nunca lo he jugado Van a entrar por la cuevita Que estás viendo Ah está acá Sí No sé A mí me cae bien el Tomaku Hacía buenos videos de anime Es que yo lo conocí Yo no lo De anime Es que no 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 Es que Escúchame Escúchame Yo Yo Nunca Conocía el Tomaku Porque él hacía Videos de TF Yo conocí el Tomaku Porque él hacía Reviews de anime Sobre todo De animes Como super normies Como Dragon Ball Naruto Ah de normies Yo intento igual Meterme un poco En el sentido de anime Porque de hecho Estoy en un club de anime En mi universidad Entonces quiero venir Venir con base No 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 Mira El mundo anime Manga Es pulento Tipo Ah ya encontró Vamos A ver Santella Santella Confía en que te emita Confía en que te emita No te preocupéis Por esta Si es una normal No hay penalización Porque nos vayamos Ah sí Creo que otra vez Bueno Imagínense Pero calmado ¿Cómo que está lleno Un teller de anime? ¿Qué te arrepes? No club Club ¿Qué significa eso? ¿Qué hacen? Estoy Pasa que no hemos tenido Ese primer día Eso quiero ver Que pueden llegar a ser Pero para conocer Gente Como el típico Club de estudiantes De las películas gringas No no Si entiendo eso Pero igual Me parece súper Como Fantástico Lo que me estoy contando Jamás había oído Sobre un club De un anime Ya A ver A ver Santella ¿Quieres guiar un poquito A Panko? Porque igual creo que Le dio un buen loro Pero si sabes Mejor Dime Está con la hora Repasemos Tienes ahora El Scottish La Sagrada Default Y Leylander Efectivamente ¿Hay algo que se deba cambiar Santella o no? No te preocupes por mí Yo el mío me lo sé Lo he visto Pero Paco debe cambiarse algo ¿O no? Va de demo Vamos a pegar su respuesta Soy un bug Amigo Soy un bug Hola amigo Soy un bug Algo que no me bufía nada ¿Qué me tengo que bufiar? ¿El recargar con la Scottish? ¿Y qué más? No Con la Scottish Con la Scottish Tení que tirar La Para lo grande Para lo grande Porque la Scottish Recuerda que es como A control remoto Entonces tienes que Como Te vas a ir En tu HUD Las Scottish Remarcadas Y las que remarquen Van a explotar Ya Entonces Lo mejor es Mejorar mi capacidad De armo Ok Y aparte de eso Eh Napo Matar chiquitos Con el Leylander Para tener vida Tiene que te meterte En la computadora Todo el día Ok Bueno ¿Qué fue? No sé Eh Aparte del armo Que existe Ah Espera La música Rápido ¿Quiere música? ¿Tu chat? ¿Huh? ¿Tu chat quiere música? En Members of the Machine No se pone música La música Se pone sola Y ahora hay que pelear Capo A ver si no Bueno 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 El momento Aquí vienen los hombres A estar A Man vs Machine Y retomando el tema ¿Te estáis viendo anime o no? Eh Si El último que estoy viendo Es Zombie Lanzara ¿Cuánto? Zombie Lanzara Es de Un anime Zombie Lanzara Es un anime De unas Idols Que son Zombies Mira Yo me terminé Jorimiya Y ahora me estoy viendo Me estoy viendo Tomochani Saga Ah Me lo han recomendado Mucho Tipo Como el año pasado El año pasado Se volvió igual A ver No es top Pero igual está bueno Tiene su parte buena Es una Hueona Que tiene un pana Su pana de toda la vida Pasa de que ahora La chica va al liceo Y le empieza a gustar el pana Pero ¿Cuál es el problema? El pana la veo como Como un hueón más La veo como un hombre Ah Si Si ya dale Dale Creo que vi un par de clips Que andas comiendo pan Con esas empanadas Si Y como la chica Es como rollo No como se dice No tomboy no es Bueno también Pero no tanto No es tan tomboy Es tomboy sin quererlo No pues que era como muy Muy ruda la tomo En tiempo O sea Es chora Está Es chora Es chora la buena Es chora Es medio camionera Dejémoslo ahí No camionera no Es chora O sea O sea Si es la típica Es la típica Que si te mete el combo En la cara Ah ya cacho 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 Ya 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 Así Así No no Ese anime se ve bueno Se ve chistoso Me decía me gustan Los anime Dato Dato Freak Yo cuando era joven Me gustaba mucho Los anime De romance Porque era Un guatón de mierda Pero No No la plata Listo Oh ya Perfecto Si a dónde está más Tres pesos Buena buena Que tal Hey Leo Aquí estamos En Man vs Machine Con otro TFTuber De éxito El Panko Hello Yo soy de éxito Yo soy los números No hay médico No importa Santella Es una normal Es una normal Dejen de enocarse Dejen de enocarse Es normal Se me quieren enocarse Por un stream De Man vs Machine No puede ser No se estoy gritando No pero me ha gustado ¿Qué capítulo voy? Creo que voy como en el 7 Y son 13 Mira Yo digo que Si tú no vais con este anime Visto Te van a guardar Que es el El Inuyasha Es como el anime Predilecto De todo el anime Lo cacho igual No no me ha puesto Ver un capítulo Pero lo cacho Lo conozco Es super bueno A mi me gusta Así que ¿Cuántos capítulos tiene? Oh no es más largo Es más largo del año Y yo me lo vi En las vacaciones Porque te cae una Oh esta Joremiya Joremiya Tiene con Cuea 16 Y Tomochat Tiene 13 Son bacanos Los anime Es que son cortitos Y yo me tengo que retomar Me tengo que retomar Chainsaw Man Porque lo dejé a la mitad Me tengo que retomar Chainsaw Man A mi me vendieron Superman Chainsaw Man Y por eso No me lo quería ver ¿Por qué? Porque me lo Me lo vendieron Con la cena Del loco Tocándole las tetas A la Power Y ahí yo dije No No Ah no Pero bueno Eso si pasa Por eso Si Y por eso Es como cuando Me trataron De vender Evangelion Con la cena Del Shinji Tocándose Con la Sonahoria La ¿Cómo se llama? Bueno No me gustan Esos tipos de anime Son raros A ver Pero mira En realidad No se ve Nada explícito Creo que lo hace Más para la comer O porque el man Es así A parte Porque el Dengi Igual Es un cabro Resumiso ¿Cuál es Cowboy Vivo Ok Recordario Del Islander Ya Usalo ahora Porque hay Demonites Y de soporte Má encima Uy me movieron Corta cabeza Lo enfermo A mi personalmente Me gusta Yoyuz Esa es bueno Ah Que bueno Te gusta O sea Lo cacho También A parte Por el Esponja El Esponja Es muy fan De Yoyuz No No me sabía Que el Esponja Era Es que Yo Lo modero Soy su mod Somos compas Mándale un saludo Literal Literal Tengo a toda La élite Vieja De Team Fortress Como amigo Puweón Ojalá Ser tú No Yo quiero mucho El Esponja Si en el En el iceberg De la comunidad Le pide puras flores Esperando que viera Mi video en directo Pero no lo hizo Ah Yo se lo puedo basar Entonces Hay un método Que podemos hacer Y que siempre pasa ¿Apuntarlo Con un arma? No Reacciones Si Si No Si Las reacciones Son bacanas Igual No Pero Esponja Las hace siempre Le dedica Una hora de sus directos A reacciones Entonces Si lo podemos pasar Por ahí Estaría bueno Yo quiero mucho Al Esponja La verdad El problema Es que Esponja Rara vez ve Videos largos Así que Tendría que venir Con el minuto Ya listo Ya igual Si Es que Bueno Es que a mi me gustan Los videos largos Yo los disfruto A mi igual Sobre todo Sobre todo Porque yo estoy muy inspirado De canales como tipo Cevitas Martínez O Truu Ya viste Aprovechando que hay que hablar También como del Fanos de TF Eh Ya viste el El sniper in real life Del Shork Ya lo subió Oh En serio Me mandaron a la mierda No No lo he visto Es que No el TF Me desaparecí Tanto MES Me desaparecí El punto es que No está hace mucho Así que Está en el prime De verlo Oh Ya mira Tienes que matar Tienes que matar Al ingeniero Dale Voy ¿Dónde está? No lo veo Ya maté el teleporter No van a aparecer más No Me va a pegar Van acá No Le iba a golpear Con el Fanos War Para que estuviera Vinicrítico Apéatelos Creo que no perdimos plata Estamos bien Oh Conchitumare ¿Qué pasó acá? Es que estoy Estoy yo solito No, no, no No en el spawn Estaban casi cerca Hostia Me quita el ingeniero No me jodas Deje de poner Sintry Conchitumare Si por eso No lo puedo matar Estaba en otro lado El ingeniero Se toque en el grandote Es peligroso Ese es Ese es El peligro Da leche Minicrítico Pégale Lo último DTF Que supe Es que están Baneando Muchos Muchos Traders Es como Lo último Que supe ¿Razón? Eh Ah Porque siempre estaban AFK Entonces Malve Que casi Este rato AFK Ah De Steam Hostia Hicieron como Una masacre Así Bien terrible Y La gente Estaba como Super enojada Por eso Pero yo Lo encuentro Como No 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 le encuentro Lo malo La verdad Uy Esa Sentry A ver Oh Está el Engie Gualeado La puta Madre A ver Tienen 20 Y el Nemoman Es de Apoyo Ay Sentry Digo Sentry 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 Dale Dale No 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 Que Va Es que Hay un Teleport El Apoyo Dale Dale No El Demon Ahí Bueno La Bomba Tilly Buen La La Plata La Plata Ya Listo Bien Bien Nada más Eso Bueno Si Vue Vamos La idea Es que No Quiere Sobrando Ninguno Esa 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 Igual Esa 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 Mínimo Ya Voy a Resumirme La Resistencia Contra El Fuego Que Más Ya Eh Nada Por lo Que Quiere Uh Si Viene Pyro Gigante Ya Resistencia Contra Fuego Mira Si Aquí Todas Las Clases Son Meta Lo Que Menos Se Ve Es Sniper Y Spy Me Imagino Por Que Luego Sigue El Pyro Luego Luego Como que Todo Está Como Más Valenteo No Por eso Te Digo Todas Las Clases Son Meta Pero Pero Claro Todo Es Meta Menos El Sniper Y Spy O sea No Es Que No Aporten Es Que Aportan Pero Poco Pero Igual Uno Bueno Se Hace La Diferencia Y Por Lo Que Se El Demoman Hace Mejor Pega Que El Space Tipo Que Barre De Amigos Y Que Cowboy Vivo Que Está Hiciendo Este Men Que Cowboy Vivo Veo Un Anime De Pistoleros Ah De Anime No Cachaba Soy Medio Novato Si Mira Por Lo Que Se Es Súper Bueno Y Tiene Bonitos CT Cuantos Caps Cuantos Capitulos Ahí Ahí Me Perdiste A ver A ver Dharma Si tu Tanto Sabes Cuantos Capitulos A ver Si me Lo Apunto Me Risa Como El Dharma El Único Que Habla Mi Shot Ah Es Tuyo Si No No Si Es Mi Amigo Ah Entonces Anda Acá En Mi Chat También Se Vivo Twitch Ya A ver Pa Cuantos Capitulos Tiene Si Me Lo Apunto No Es Uno De Los Locos Con Que Hago Videos Ah Ya Ya Ok Ya Ya Hay Que Hay Que Ten Ubicados Los Viewers Porque Si No Si No Después La Que Les Cae No Yo Lo Tengo Bien Cachadito Mira 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 Si 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 Prepá Para Cortar Cabeza Minicrítico Listo Ya Ahora viene Lo Otro No me ha empleado La recarga De la leche Che Tomás Ahí vienen Demoro Un poquito Tiene Médico Pierda No 26 Ya Deja De Tomo Entonces Una Una Foto Al Chat Listo Para No Perderlo Voy a Buscarlo Si Está En Mi En Mi Servicio Porque En Realidad Es Un Servicio Que Te Obliga A Pagar Uno Muy Diferente ¿Cuál Es? Yo Batallé Mucho Contra Animes No Es Me Imagino Cuál Podría Estar Pero No No Se Puede Decir Porque Esto No Le Gusta Si Si Cacho 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 Ya Listo Viene Más Viene Más Se Me Acabo La Leche Loco Y A mi Las Balas Calmo Miedo Y Saco Uber Y Eso No ¿Por Qué? Me Mataron Un Dime Ictrico Al Pyro 26 y Una Peli Lo van Me Andando Viendo Pero Es Buenísimo Y Una Peli Tomá Igual No Tanto Tipo Si Lo Vemos Propor Puta Madre Me Mató Un Spice Si Me Vemos Proporcion Creo Que Perdimos Plata Me Lleva La Verga Ay No No Viene Pa' Acá Shit Viene Pa' La Va Cirilin No Es Que Anime Bueno Pero Digo No Es Malo Pero A Mi Me Gusta Uno Que Se Llamada Mermelix Boy Mermelix Boy Es Es Antiguísimo Es Uno De Del Año De La Cocúa Pero Se trata Principalmente De Una Loca Que Sus Padres En su Luna De Miel Se Divorciaron Y Y Intercambiaron Pareja Con Alguien De Su Luna De Miel Y Ahí Conoce Su Hermanastro El cual Se Enamoran Y Se Dan Besitos Es Una Tontera Ay No Perdimos 100 Pesos Weón No No Hay Bueno Es Una Normal Igual Pero Puta Yo Acabo De Recoger Un Par De Billetes En Solo Siento Que Estoy Jugando Muy Mal Lo Siento Cabro Es Mi Primer Día Es Mi Primer Día Por Favor No 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 Ayuda No Tengo Vida Ay Weón Yo no veo La Plata No El Peso Cayo De Nuevo El Peso Cabro U Muele Médico Acaba La Bala Weón Siento Que Siento Que Dejamos La La Bomba Ir No La Bomba Hasta Adelante Creo Che Adelante Medio Miedito Oye Hace Mi Año No Saba El Grenade Launcher Default Como Que Se siente Rato La De Jevis Que Hay Loco Siento 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 Terrible Cerebro Viendo Los Dos Strips A la Vez Te aplaudo Grande Cerebro Muchas Gracias Grande Más gente Como Dharma Así Descubriendo Tiftubers De calidad Y viéndolo Al mismo Tiempo Eh Bueno El Dharma No juega Mucho TF Pero No se Que le Sirviera Mucho La Información De Dos Tiftubers Pero Que bueno Que se La Pasa Bien Ganamos Huevón Ganamos Mierda Hoy ganó La patria Cuantos Pesos Perdimos 109 109 Se cae El peso Argentino De nuevo No puede ser Y ahora Tenemos Carrito Ya tengo Contra No sé No sé ¿Una explosión Es que no Es que no Es que no Criticus El carro Si o si Con Stigis Eh Dale Todas De golpe Si ni Critica Mejor Dale Le voy Entonces Me voy a Comprar Criticus Bueno Si no Nadie Sienta Al lado El TF Los Andaría Españando Con Medic No te Preocupes Recuperemos El Muay Huevón No Le echan A intentar Me Me Regenero La Vida No sé Que Signifique Eso Pero Me Regenero Lo Que Dice Puto Regener La Vida Pum Te Hace Daño Y Después Se Te Regena Con El Tiempo Ah Vamos Saca La Minigam Vamos 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 Me había Olvidado Que había Tenido Otra Entrada Weon Todo Tiempo Sin Jugar Peta 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 No sirvió de mucho Estaban ya muy lejos Pero se pusieron a hacer tonto Muy tonto Ah no Los zappiaron No sabía que se podía hacer eso ¿Cómo van con el carro? Ah van bien Muerto Muerto Me está gustando el stream Es bien de chill Como dicen los cabros Los cabros Del 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 youtube Del youtube De hoy en día Otro tanque Ahora son dos Hoy me quedé sin críticos ¿Cómo están por allá? Uhhh Nada me mató Ya Justito Justito Ya voy a intentar de recoger La plata En tu ausencia Dale 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 ¿Me falta algo? 24 No Tapas de la ñoña No Se está quemando Se acaba de perder Bueno Di mi vida Por el dinero Que no recibí Acá hay más plata ¿Qué mierda? ¿Por qué me empujó? Sí ¿Cómo va el carro? Esa centric No Centric Basta ¿Me empujó la weá? ¿El ingeniero? ¿Cómo me empuja? ¿Por qué me empujó la weá? Oh conche Sonanga I need sanación Please ¿Con qué médico? No sé No que tenéis la malmina La leche Hombre Puta madre La hicimos Ahora viene el otro Viene el otro Sí Viene Viene Queda un poquito más Oh ingeniero Dos TPs Los va a romper al toque El mejor juego de rol Para todos los jugadores Si te gustan las aventuras No te lo puedes perder Podrás explorar pruebas Desbloquear mecanismos Y descubrir tesoros en pueblos Cañones ¡No! ¡Ese gigante! ¡Tiene que el de vida! ¡Ugh! ¡Miré crítico! ¡Ya peguenle, 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 peguenle! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Poder! ¡Viene en tu inventario de armas y equipo! ¡Lo que te permite superar las bases con facilidad! ¡Dale, Santella! ¡Hostia, buenísimo! ¡Oh! ¡Lo mataron, lo mataron! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué otro TP! ¿Otro ingeniero? ¡Me cago en la puta! ¡Vamos a localizarlo! ¡Le vamos a sacar la IP! toma ya vi al ingeniero mira donde esta weon en la casa de la esquina va a venir aca atras centrémono en ese y el gigante donde estaba el gigante en el spawn porque soy TP de leche si tu área y el puero se lo arrasco ahora voy a empezar a tarear la canción me estoy quedando sin funis contra heavy me voy a aumentar el bullet y compro un critico menú mal mira mira según el dharma mi stream digo tu stream esta levemente mas atrasado que el mio ah es que igual yo tengo un poquito de delay si no yo igual o si no mi esternando explota dice ya no quiero vivir y se muere gracias hermano me gusta ayudar a poc ni cagando por que contesto eso el pyro grande amigo siumbu siumbu te quiero harto donde esta siumbu para 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 pero pero por que contesto significa que nos escucho como osea que que justo esta viendo el directo o como que en el siumbu si si ah siumbu en quien esta esta digo el del directo esta el 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 centella y el siumbu el siumbu esta en tu chat porque en el mio no ah no en el mio pues en el mio también es otro de mi amigo techo si tuve escuchado el directo a poco justo ah bueno vaya casualidad weon si no no si por eso si lo encontramos en un casualico creo que por eso estuve en el directo tipo tipo cuando estabamos jugando en harvest ehhh ya 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 de ahi que estas y con y por pura suerte realmente oye tienen mas vida estas cuestiones no el streame sniper mas astuto weon jajajajaja asi deberia llamarse el video el sodito listo el streamer sniper mas grande de teamforred ay que chitongue uy donde esta el dispersor oye donde esta el dispersor no esta pillo No, es que digo el más tuto porque se quedó para buscar justo el MBM y justo terminó el de nosotros Eh, bueno igual yo digo que es porque no hay mucha gente jugando el MBM Tipo a esta hora, todo en el colegio No, pero significa que focuseó el mapa, o sea solamente buscó este mapa Oh, grande el Shibombu, un genio, como siempre Bueno, en si el Shibombu siempre está cuando yo juego, tipo no recuerdo Y ni siquiera está como en mi lobby, sino que siempre me lo encuentro nomás Claro, pues no está en la party, el satélite creo, porque yo lo invité, el apeló El es sanito No, pero el Shibombu, tipo el Shibombu siempre lo encuentro jugando Yo digo que no va a ser otra cosa que jugar Team Fortress 2 No pienso en, solo pienso en budines y pasteles Solo pienso en budines y pasteles, pasando sobre mí ¡Ay que me gustó este meme! ¡Si� se hace el meme! Un, un, un buen meme Ya murió el teleporte del Engie, viene otro gigante y a Paco ¡Ah, voy, voy, voy! voy 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 ho 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 Leche, minicrítico al final de todo lúcete ciauncata ya lo mismo el último lúcase esperate que los jebitos delante están... oh va adelante Nah, you're joking, right? You're joking, Darma. ¿Qué pasó con Darma? No escuché inglés. No, contesto, puti. Tengo que hablar inglés durante un minuto. So, I gotta begin to speak in English with you right now. Huh? F***! Yo no escuché inglés, pi 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 pi. Ah, no, pase. Pase, pase. Sorry, man, sorry. P***, ya se pusieron a hablar en inglés. Estos mismos pasan en el server del Discord. Se ponen a hablar en inglés, no me pescan. S***, but, really? Eh, sí. Puro que se dan besitos entre ellos nomás. Yo los conozco, un par de homosexuales, oh! Uy, no, eh, 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 eh. S***. Ay, 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 un gigante que es muy cerca con mucha vida. Oh, crap. Milk. Van a war. Mini crit. No, 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 no. Ah! S***. Ay, cabrera, ay, cabrera. Ya, listo, paso el minuto, Juan. Paso el minuto del inglés. Listo, 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 listo. Eh... Es que tengo, tengo una recompensa en, en mi chat que... Si, si la, si la canjea tengo que hablar en inglés durante un minuto. Mmm, me gusta. Mira, es que esas cosas me hacen decir ya igual me muevo a Twitch. Pero luego pienso que... Es que YouTube, YouTube no las tiene, po. Te va a costar un poco más, pero se puede. Sí, sí. No es difícil. ¡Cinco pesos! No puede ser. Perdimos cinco. No. Cinco pesos. Para mí nada con motora es solo una motora. Qué idea. Quisiera ser una mosca. Para pararme en tus pies. He de asumir que hicieron una referencia a eso, si no me voy a poner triste. No puedo mejorar. Va a venir bala, va a venir mucha bala de explosión, Juan. Pero no me alcanza. Y ya me monté todo eso. Ajá. Ah, yo creo que la leche me está muy lenta, así que. Aparte es la última, así que con todo nomás. Eh, con todo. Tengo dos crits. Estamos bien. No, ya sabes que me voy a comprar otro. Ah, no, no me alcanza, olvídalo. Con eso debería poder ser una máquina de chichos. ¿Cómo estás muchachos? Ya los veo muy bien ustedes. Toma, mango. Gracias. Hola, Frankito. Hola, Junger. ¿Debería ser streams solo para miembros? O eso diría si tuviese miembros. Nah. No, no es que entre las recompensas de las membresías decía streams para miembros. Pero cuando tenía muchos miembros fue cuando pasó todo esto, así que no quería hacer streams y fue un círculo vicioso. Mira, me meto a Twitch para ver a quién le podemos dar rate después y justo prendió el César, pero con Lego. No, no. Ya, dale. Yo, 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 yo vería el César y en Lego. Oye, en YouTube también se puede dar rate, ¿o no? No. 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 Qué malo. Oye, YouTube funciona como el podo. A ver, ¿qué vendrá primero? Ya. No están. Quédate apuntando acá. Solder gigante, ¿ok? Esa es tranca. Estoy así de ir maturro. ¡Détonalo! ¡No, pero Paco, se está raro! ¡No, pero Paco, se está raro! ¡Se quedó la putita! ¡Yo, con el caso de mi víctor! ¡No, no, no, no! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, se me fue! ¡Se me fue! ¡Ya! ¡Tiene mini Krips! ¡Listo! ¡No! ¡Cocito, ma...! ¡Hola! ¡Hey, Yamir! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Gracias ¿A qué no te voy a bañar? Me voy a bañar luego de hacer esto Son las 8 Te voy a bañar mañana No me baño del año pasado No, ya, ya, ya no voy a decir el chito porque está por abril ¡La plata por seco! ¡Ah! De ahí, ¿cómo no te vayan? ¿En la casa te vayan y tú? Sí, no, sí, sí, sí Vale, muy bien, lo tienen, lo tienen, lo tienen ¿Mi crítico? Toma ¡Ya! ¡Cabro, perdóneme por eso! Oye, que son pesados Oye, el culiao Positivo, bubo Ni yo No, yo, 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 yo sí me baño todo Positivo, el ponedor era la weá Puchito, ma ¡Ay, me caí sin bala! Eh, buena Vean, dos de los Soldiers Parece que vendrán al tiro Ya, mi crítico, denle Listo ya Ya, muy bien Ahora viene un Soldier y un carrito, bro Ahí viene el Soldier en camino Pam Oh, con Shima Oh, 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 oh Mi crítico, ya tiene, tiene, tiene No, ay, la roca de mierda No me dejó trepar No La plata El cae Ya, vale, vale, vale El cae Ya Ya, que dan el Heavy y el Tank El Tank sepa al final Gasto los críticos en el Tank Que dan el Heavy No Ya, lo gato en el Heavy Lo que tiene Oh, what the fuck Oh Oh Eh, mata a todos los médicos, el Heavy está solito Toma Toma, maldita, la mierda Ay, no, salgo, matalo Amigos, seosmo, matan El tanque Y ahora mate al... a todos los médicos Como me empujo el Heavy, weon Siempre me ha dado miedo el robot que había Vivo por las animaciones de esos filmakers que había cuando era chico El top 7 Robot más espeluznante De Man vs Machine De Team Fortress 2 Número 1 Puta la weá Número 1 Puta la weá Gracias Pau por el follow Bienvenido Ya está aquí el último Y esta Así son las normas de Man vs Machine Oh calmado, calmado, calmado Se lo escucha bien Igual bien, no está mal Tipo, se escucha un zombidito Ah si, bueno, si Es que hoy día pisé mi micrófono Nooo, se murió Nooo Nooo No, pero aún se oye Aún se oye Aún se distingue mi voz Oh, calmado, calmado Buena Santella, buena, buena Dame 5 segundos Cabro, se escucha como el pozo Y no me dicen nadie Tengo el metal abierto Tengo el metal abierto como para probarlo de ahí A ver calmado Joooo Nadie me dice nada A ver A ver Tóneme La batería Si yo saco el micrófono Esto lo hago desde tiempo inmemorial Si yo saco el micrófono Y luego lo inserto Así ¿Se escucha mejor? ¿O se escucha más de la perro? A ver A ver Si yo saco el micrófono Esto lo hago desde tiempo inmemorial ¿Se escucha mejor? ¿O se escucha más de la perro? A ver Uy A ver Uy, muy buen Se escucha como el pozo Calmado A ver Uy, a ver Uy Se escucha mal Pero si mal Así como A ver Uy A ver A ver Uy, se escucha de la perra Hola mamá Prende la cámara Uy, se escucha de la perra A ver A ver Ya, ahora si se ve A escuchar mejor ¿En teoría? Oh, tuve que desarmar el micrófono Oh, ¿En teoría? Eh, ahí sí Oye, el Lefix me, puro que me llama A ver A ver A ver ¿Qué, qué pasó amigo Lefix? Amigo Lefix Hermano, eh Hermano, hermano De verdad Te escucha de... Te escucha de la Soberana Terra Sí, no, no Sí, ya lo... Ya lo reglé ¿Ahora? Hoy, wean Por eso mismo te estaba llamando Wean De verdad Tipo dije A ver cómo va el stream Y toda la wea No, no, no Pero fue en el momento Que le pegué el micrófono Comiendo empanadas Puta el saco, wea No sé cuánto, cuánto se está escuchando No, 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 no El Dharma El Dharma me dijo que Como hace 4 minutos que está así Dale Pero literalmente llegué yo Y era como... Guaaah Se está desarmando el mundo Sí, no, no Es que cuando me aviso el Dharma Lo que hice fue desarmar el micrófono Y volverlo a armar Cuidado Ya, ya tengo que... ¿Vos están desquizando la wea? Sí, vos soy imbécil Ya, vos tengo que volver Ya Sí, sí, no Si era por eso nomás Ya, un gustazo La gaga Ya Ay, yo he volvido Ya Hola Ya, ya, ya Ya Yo... Yo creo que es momento De acabar esta cuestión Porque tengo que... Haciarme Sí, sí, sí Yo igual... De hecho iba a acabar también Sí, no, sí Es que... Mi micrófono se escuchaba horrible Era... Eran niveles... No tanto, no tanto Pasó viola No, 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 no Tipo porque lo toqué un poco Tipo lo... Lo volví a conectar Y se escuchaba peor Entonces tuve que desarmar el micrófono Para arreglarlo Se cruzó los cables Uh... Oye, bacame Mensaje largo oh Dios mío Se escucha algún... HeLs Honom Carculo Tego Mentira ¡Cabro, estoy contestando! ¡Oh, cabro! ¡Cabro, le quería hablar de esto! Aprovechando que no está... ¡Ah, no! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No, mensaje largo en el chat, pues. ¡Oh! ¡Hablando de mí! ¡Cuarto bot! No, entonces... ¡Cuarto bot! Ya, pues. ¿Pan? ¿Cuál es lo que decirle a los de Twitch? Y para los que estén viendo el video tiempo después. De que la pasé muy bien. El Alan es súper buena onda. Me gustaría volver si no tengo a nadie con quien jugar TF. Así que, muchas gracias por la invitación. Me pone muy contento hacer estas cosas. Ya, pues. Ahí coordinamos. Así que nada, para el video, para los que lo estén viendo, el canal de Panko va a estar tanto en el título como en la descripción. Y para los que lo están viendo... Sí. Y para los que están... Para los que están viendo en Twitch. Nah, pues. Está en YouTube. De hecho, había pasado el... El directo de YouTube. A ver si sigue copiado. Para. Lo tengo ya. Vean mis directos, digo, pura tontera. Doy mi opinión más basada posible. Sí, po. Aquí tenemos a otro TFTuber de éxito que ha nacido ya hace poco. Así que, let's go. Y ya la ha ido bien, po. Bueno, enti... No, me ha ido bien. Sí, me ha ido bien ahora, pero hago contenido de TF desde hace cuatro años. Vale. Pero tu Prime es como ahora, ¿no? Sí, sí. Ahora estoy en mi verdadero Prime. Bueno, no, subí un video que a nadie le gustó, pero es otra cosa. Tengo el último... Nadie le gustó, así como que... Está bien porque igual no le he metido tantas ganas. Vale. No pasa nada, Dharma. Igual yo lo tenía copiado antes. Así que... Nada. De hecho, también vamos a reirrear a otro TFTuber. Que de hecho está en su... Es como una especie de aniversario. Porque ya tuvo el afiliado en Twitch. Está en el 4D ahora. Pero creo que está haciendo un sorteo de TF de unos ítems. Porque me dijo que también lo iba a hacer. Entonces, para que... Sí. Se llama Chris. Lo vamos a reirrear en Twitch. Uy, a ver, déjame buscarlo. Dale, pues ya. Es Bronny, pero súbete ese. Así que... Ah, sí, ya. Si me decís que es Bronny y súbete en Portal 2, creo que sé que no es. Sí, es colega mío. De los mejores con los que he colaborado. Dale, dale. Me cae bien, me cae bien. Así que nada. Así que... Nada. Un gusto, Paco. Bienvenido a todo el ecosistema de... De Alan Mootskip también. También para la audiencia y tal. Acá en Twitch vamos a reirrearle al Chris para aprovechar su aniversario. No solamente porque es colega, sino porque está en una época especial. Así que caerle nomás. Yo quería que fuera la inversa. Que él me reirre a mí, pero se ve que se va a quedar más rato. De hecho, Chris no suele escribir a esta hora. Pues, güey, son las... Es que es un momento especial. Es que él es de Costa Rica. ¡Ah! Bueno. Igual. ¿Qué horas son en Costa Rica? Ahora con el cambio serían dos de diferencia. O sea, yo tengo dos más que él. Ah, son las seis nuevas. Yo pensé que era inverso. Eran dos más. Ya. Así que... Ahora hay que despedirnos de una forma muy buena. Diciendo chau, güeyón y tal. Para que... Para ser redirecto. Para que sea más chistoso. Así que dale, ya. Así que... ¡Eso, chau! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, güeyón! ¡Chao! 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 Hoy me van a... Me van a... Me van a echar de mi casa. Déjame hablar, Rey. Ya corté en directo también. Ah, no, no, yo estoy hablando. Yo creo que... Tengo que hablar un tema antes de... De cerrar. Cuida, Alan. Ya, a ver, te dejo. Ok. Muchas gracias, Alan. Me la pasé bien. Ya. Cuídate, nos vemos. Ahí coordinamos otro plan. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Me cae bien el... Ese buen... Bueno, bueno, cabro. Cabro, 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 cabro. Cabro, cabro, cabro. No, no tengo ni idea. Hoy, 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 hoy... Hoy no me importó lo... Lo que es... Números. Al fin te vas a bañar, Panko. Por la ñoña. Mira. Vamos... Voy a invitar... A alguien. Y... Y por lo que hemos hablado... Me ha caído... Sútil. Vamos... Bueno, ahora no, pues. Pero... Esta es mi... Puta. No puedo copiar la imagen por la chucha. Esta, 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 esta es la... La iniciativa... La iniciativa de vergadores. Y bueno, no puedo copiar la puta imagen. Qué mierda. Bueno. Va a llegar al... Al Papu Canal. Alguien muy importante para mí. Hola, Rata Continer. ¿Cómo estás? No. No, Rata Continer. No tienes que decir eso sobre los iraníes. Rata Continer. Deja a mi familia, por favor. Este vive chistoso. Eso no va. A ver si solo están el Darno y el Ciel. Un bubububu. Por la chucha. ¡Laco! Qué guay. Sí, de hecho ahora estábamos hablando. Porque hoy día íbamos a coordinar. Pero estaba en directo. Entonces no la quise molestar. Digo, leyó a tarde mi mensaje. Ya había iniciado directo. Así que dije. Ah, no, ya no importa. Y le dije. No, no se preocupe, amiga Kuki. La vas a hacer hamburguesa. Sí, mira. Me chupé. Pan.png. Calmo. Pan.png. ¿Dónde hay pan? Pan. Pan. Venimos. Tomamos pancito. Vamos pancito bien rico. ¡Qué rico, man! Ahí. Te voy a hacer sandwich. Te voy a hacer sandwich con Chetomanga. ¡Ja, ja, ja! Ahí, ahí gasté. ¿Qué opinas de esto, Kuki? ¿Eh? Y ahora eres un sandwich. ¿Eres una muguesa? Bueno, ahora voy a proceder a hablar con mi nueva amiga. Porque soy un mejor amigo. Porque hablamos dos segundos. Y le di plata, así que... Tiene que ser mi amigo. Me pongo triste. ¡Ja, ja, ja! Bueno, 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 gente. Fue un gustito. Eso es lo que quería hablar con ustedes. Y esperen más colaboraciones gamers. Porque extrañamente... Me han llamado mucha gente para colaborar. Tipo... Ahora tengo que hacer un PowerPoint para una colaboración. ¡Ja, ja, ja! Suena súper estúpido eso, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que... Me pidieron hacer un PowerPoint, así que... Supongo que... No sé qué... ¿Qué va a... ¿Qué va a... ¿De qué va a ser? Así que si... Me dan idea, estaría bueno. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias, Dharma! ¿Para que juguemos TF? Y podáis presumir tus hats que te regalé. No me acuerdo que te di Dharma, la verdad. ¡Ah, no te regalé un Rock and Launcher! Bueno, eso. Fue un gusto, cabrón. Eh... Ahora me voy a hacer mis cosas. Voy a bañarme. Después voy a hablar con el Leafy. Y... Y eso. ¡Cuídense, chau! Díganme chau, por mierda. La verdad es que esta cuestión tiene como 3 años de delay. Siento que está en el Leafyx el... 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 El Sumigui y el Dharma nomás. Así que como que ellos ya sabían estos. Así que es como información súper inútil. Pero... Cuando vean... Eh... La cuestión. Y... Eh... Por 2. Está así. Tipo, cuando lo revean la gente va a estar bueno. ¡Cien pesitos! Exactamente. Te regalé cien pesitos. ¡Buenos, cabrón! Un gusto. ¡Chao! ¡Nos cuimos!